Por primera vez se hace un orgullo conjunto entre los dos municipios, con apoyo del Ayuntamiento de Coslade y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares y Fundación Triángulo, los tres hemos trabajado juntos para que se haga el mayor orgullo que se ha hecho nunca en nuestros municipios y un orgullo que tiene que ser reivindicativo, hemos estado defendiendo los derechos de los niños y las niñas trans, hemos estado defendiendo el tema de la infancia, de la juventud, de la educación y ahora pues también tenemos la parte de fiesta porque la reivindicación no tiene por qué estar reñida con pasarlo bien, con disfrutar y con luchar, pero con alegría. Estoy encantada de haber colaborado con ellos en la celebración de este orgullo LGBTI que como bien dice, no solamente consiste en la fiesta en la que nos encontramos hoy, sino que ha ido mucho más allá. Creemos que la lucha de los derechos de las personas LGBTI tiene que ser imprescindible en todo tipo de instituciones, también en el ámbito local y nada, intentar poner nuestro grano de arena para defender los derechos del colectivo LGBTI pero que esta lucha no se quede solamente en estos días, sino que continúe a lo largo de todo el año. Una fiesta muy reivindicativa, con muchas ganas de pasarlo bien y sobre todo que la gente vea igualdad, transparencia, todo este tipo de cosas que yo creo que el mundo de hoy en día poco a poco se va consiguiendo y lo va viendo. De verdad, os esperamos a todos y sobre todo para pasar un buen rato, que es de lo que se trata también, siempre disfrutar en esta vida. Que son dos días. Estamos muy satisfechos, pero hay que seguir luchando desde las instituciones. Lo que nos queda es seguir fomentando este tipo de actos para visibilizar el problema, porque aunque nos creamos, mucha gente dice que nuestra sociedad es tolerante, no es así, no es cierto. Hay que fomentar todo este tipo de actos para visibilizar el problema y poder atajarlo y no vamos a cesar hasta que llegue un día en que estos apoyos a colectivos como es el LGTBI no sean necesarios. Y eso es porque habrá igualdad en el mundo. Yo me llamo Eva, pertenezco a la Fundación Triángulo de Coslada y San Fernando y con esta fiesta lo que queremos es que disfrute de esta fiesta como lo disfrutamos nosotros. ¡Gracias!